Más empleos en la construcción es uno de los resultados del crecimiento de este sector que destaca entre los más activos de la economía nicaragüense. Estamos hablando de inversiones en el ámbito deportivo, los estadios de Masaya, León, Chinandega, Matagalpa y estamos hablando de la salud de los hospitales primarios y de referencia nacional por decir algo pues más las otras inversiones que tienen el resto de instituciones en infraestructura, el MTI tiene inversiones mayúsculas y recién terminaron lo que es Nueva Guinea Blufi, corredores fundamentales para el desarrollo nacional y actualmente está en desarrollo la construcción de lo que es el corredor Río Blanco-Ciuna hasta Puerto Cabeza construido ya de Río Blanco a Ciuna y en construcción de Ciuna a la Micamba Rosita Rosita Sasa y en proyección la construcción del puente sobre el río Guava. A los proyectos se suma la construcción de modernos estadios de béisbol y fútbol en distintos municipios del país por ello los empresarios prevén que este sector continúe creciendo de forma significativa en lo que resta del año. Ha habido una, en la parte de infraestructura vial, ha sido bien fuerte, ha sido bien fuerte en el país la inversión en infraestructura. Obviamente que como siendo la construcción un componente importante de la inversión, lo que queremos es atraer inversión y que la construcción sea un instrumento que facilite. Lo anterior fue expuesto en un foro nacional del sector construcción donde se analizaron los avances y desafíos de ese gremio. Pablo López, TV Noticias.